Estamos con Michael, el primero que ha salido de las dos mesas de 18, nuestro amigo Uruguay. Cuéntanos, ¿cómo viviste el torneo? Al principio había arrancado muy bien, luego me bajaron, empecé jugando bastante bien dentro de todo. Luego hice un mal movimiento y me bajaron en ficha. Segundo día recuperé muchísimo. Luego empecé a jugar también otra vez bien. Ya no me mandé más ganas. Y luego el tercer día, hoy tuve la chance de doblarme, me doblé en la primera mano. Y ahora me saca J9, tenía que pagar para enojarme a robar la excusa. ¿Cuánto alcanzaste a ganar en tu premio? 5 mil. Muy bien. ¿Cuál es tu...? ¿Quién crees tú que puede ganar tu favorito? Para mí el brasileño. El brasileño. El brasileño, está jugando muy bien. Está pagado muy bien y está ligando bien también. Muchas gracias. Un saludo para los amigos de Póker al Rojo. Ok, un saludo para los amigos de Póker al Rojo. Vamos arriba. Gracias.